Ahn, que es subir por fin, ya iba siendo mes. Pero poco que ahora tenemos que esperar. El suspense me está matando en serio. De verdad de la buena. Está literalmente matándome. Oh sí, he empezado a entrenar. Así que deberías ayudarme si tienes tiempo. Tú también. Ya tenemos un enlace social que va de entrenar. Aquí no podéis ser todos chandalman. Chandalman solo había uno. Y el resto son imitaciones. Y ahora todo el mundo quiere subirse al tren. Todo el mundo quiere ser chandalman aquí. Y no me lo puedo creer. Tengo a Pixi, mira qué bien. Tengo enlaces sociales y pensaba que no. Mira la tienda, 37 grados. Pues puede que haga más aquí, si hace mil millones. ¿Qué crees? ¿Quieres pasar tiempo? Que sí. Está bien, vamos. Mira, este es el parque. Este es el parque al que decía que si alquilas el libro, si compras el libro y ves el libro, te llevan para allá. Te llevan, te dicen dónde está el parque Inoka, como se llame. El mejor camino para ir al parque Inokasira es por el tren, ¿verdad? Así que esto me lo va a desbloquear gratis y el libro se vuelve totalmente inútil. La mejor forma de ir es por el tren, ¿verdad? Se van a desbloquear nuevos sitios para ir. Así que eso. Para poder invitar a la gente a quedar cuando no estás en el enlace social que va a subir. Porque algunos sitios le gustan más, otros menos, y hay escenas y te suben enlaces sociales y esas cosas. Lleno de rica naturaleza, este parque es el orgullo de Kichi y eso, con el sitio este. Así que vamos. Podemos ir a otro parque con nombre impronunciable y utilizar sitios para quedar. Cuando quedes con la gente puedes quedar en sitios especiales y te dan mejores enlaces sociales y eso. Básicamente. Si le gusta el sitio bien, si no, no lo sé, honestamente. Hemos venido el día que está mal el polen. Qué mal tino, pero bueno. Tío, los sitios abiertos como este son geniales. Creo que mi entrenamiento va a ir súper bien hoy. Así que ¿recuerdas cómo te dije que quería reforzar mi corazón? Bueno, se me ocurre una forma de hacerlo. ¿Cómo? Eres increíble. A lo mejor un poquito pronto. A lo mejor el gatillo demasiado fácil, el protagonista, para decir, ya, wow, eres increíble. Todavía no te he dicho de qué se trata ni nada. A lo mejor estás halagando de forma un poco falsa y se va a notar. Pero vamos, bésala. No veo por qué no, que es lo por qué puede pasar. Eres increíble. Lo tengo esto dominado. No ha subido notas musicales. Vale, porque si no, que superficial ibas a ser tú también, An. No es por nada. No es por juzgar, pero que sepas que en el fondo sí. Creo que tienes un corazón fuerte. Significa que no tienes que dejar que nada te... Digamos, te penetre bajo la piel. Y sí, voy a utilizar la palabra penetre. Eh... Que no te afecten las cosas, hablando en cristiano. Así que básicamente... Quiero que me digas cosas e intentaré que no me afecten. Fantástico. ¿Qué clase de cosas? Eso es tu entrenamiento y hemos tenido que venir al parque para hacer esto. No lo pillo. Yo no entender. ¿Qué clase de cosas? ¿Es esto entrenamiento? Yo no entender. ¿Qué clase de cosas? Ya hemos empezado. No dejaré que... La... Que la duda me afecte. ¿De qué estás hablando? Supongo que debería decirle algo a An. ¡Venga! Dame tu mejor golpe. Eres estúpida. Eres... Tontita, básicamente. Eres... Única. Honestamente, me sentiría más ofendida por la tercera. Porque es... Querer no insultarla... Insultándola. Casi el querer evitarlo... Es como que es peor porque te lo... Porque te lo crees de verdad. Decirle... Eres estúpida. Eres... Tonta. Básicamente. ¿Qué eres... Dudar. Única. Es... O sea, lo piensas de verdad y no me lo estás queriendo decir. Eres... Única. Sí, sí, sí. Y... Ok, no. No te ha afectado bien, pero honestamente yo sí me hubiera sentido... Espera un momento. ¿Qué? Trabajas duro. Trabajas duro. Eres una dura trabajadora. Trabajas duro. Eres muy entregada. Esa respuesta era... Esa respuesta ha sido... Irritante. No me ha gustado tu respuesta. Podemos parar ya. Eres una dura trabajadora. Esa respuesta no me ha gustado. Ha sido irritante. ¿Podemos parar ya? Eres una dura trabajadora. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más? No me estás escuchando. Porque deberías sentirte irritada de que lo estoy haciendo mal. Te estoy insultando mal. ¡Me gustas! Te amo. ¿Podemos parar ya? ¡Layu! ¿Qué? Tienes nivel 2. ¿Cómo puede ser esa una buena respuesta? ¿Por qué te ha subido notas musicales? Espera, ¿qué? Eso es hacer trampa. Estás descalificado, anime. Ya, pero te ha afectado. Espera, ¿cómo se suponía que tenía que ir este juego? Oh, bueno. Hora de la ronda 2. ¡Adelante! Si te tapas los oídos no vale. Si te tapas los oídos no vale. ¡Escúchame! Esto no ayudará a tu corazón. Eres un genio. O una genio en este caso. ¡Escúchame! Esto no... Ayudará a tu corazón. Eres un genio. Si te tapas los ojos y los oídos... Ya no escuchas. Efectivamente. Buen trabajo. Madre de Dios. ¡Qué nivel! ¿Qué clase de música están poniendo de fondo? No me pega con lo que está pasando, pero eres un genio. ¿Has oído o no has oído? ¿Sabes? Siento que esto no va a hacer que mis personas se hagan más fuertes. No jodas. A eso hay que hacer fusiones. Y ahorcarlas. Y puede que cortarles la cabeza. Guillotina. Puede que garrote vil. Tienes razón. ¡Por fin lo entiendes! Tienes razón. Por fin lo entiendes. Tienes razón. Lo que tú digas. Todo que sí. Ah, algo no está bien. Solo hemos ganado dos puntitos. Eso es malo. Teniendo su persona. O sea, que no hemos respondido creo que ninguna cosa bien, bien, bien. Aunque siempre hay muchas respuestas que ninguna va a hacer que ganes puntos. Este podría ser uno de esos casos, pero no lo sé. Pero bueno. Oh, lo siento. Me ha llegado un correo de mi agencia. La siguiente grabación o la siguiente tirada de fotos, como se llame. Está realmente lejos. Espera. ¿Qué es esto de al final? Es una noticia diciendo... Es una... Es una visa diciendo que preste especial atención a la hora y el lugar que te digan. Aparentemente algunas modelos no han estado apareciendo en las... En los... En el joder. En las estas de fotos. Copón. Tienen un nombre pero se me ha olvidado. En los sitios para las fotos. Últimamente. Entonces cuando te... Preguntan... Cuando preguntan que por qué no han venido las modelos dicen que han oído que había un cambio en el... Un cambio en el horario. Parece como si... Las... Pijo. ¿Cómo se llaman? Los pases de fotografía. Son pases, ¿no? Supongo que sí. Parece que algunos pases han sido una auténtica locura y que... Todo el mundo ha estado por ahí desperdigado y han tenido que buscar sustitutos. Que sí, que ha sido un caos. Eso es raro. ¿Te ha ocurrido alguna vez a ti? Y eso te ha ocurrido alguna vez porque a lo mejor te están diciendo a ti porque eres una despista. Y a lo mejor se te olvida a ti nada más. Y a lo mejor... Tenías un pase de fotografía y estás aquí en el parque. Perdí haciendo el mamarracho. Literalmente. No, no me he perdido... Ni un pase hasta ahora. No, no me he perdido ni un pase hasta ahora. Probablemente realmente... Confunda al personal viendo a una sustituta o sub. Puede ser que sea una de reserva. Una como actriz de reserva. Que no sea mala actriz, sino una modelo, quería decir, de reserva. Apareciendo también. Con suerte no me ocurra a mí. Aunque en realidad... Mi primer... Pero espérate, ¿ya no eres sustituta? Mi primer trabajo de modelo fue de sustituta. Eso era cuando todavía estaba en Finlandia. Mis padres no tenían suficientes modelos para su evento. Oh, ¿no te lo he dicho? Mis padres son ambos diseñadores de moda. Que... Organizan unos shows realmente extravagantes. Van... Cambiando de país en país. Y solamente les acabo viendo durante la mitad del año. Incluso menos esta... Puede que incluso menos estos días. Y no estás soli... No te sientes solitaria. No te sientes solica. Ah, esa libertad suena bien. Tus padres te han abandonado. Te han dado la patada. Y te han mandado a un tío que no conoces de nada. A un bar. Perdido en un barrio un poco de mierda. En la gran ciudad. Esa libertad es la que tú tienes. Y no te sientes sola. Estoy acostumbrada ahora. Fue duro cuando era más pequeña. Pero... Era más duro cuando era más pequeña, sin embargo. Solamente era yo y mi... Y la que me cuidaba. Que vivía conmigo, vamos. Realmente no tenía ningún amigo. Wow, eso se ha puesto... Se ha vuelto un poco siniestra. Ha tomado un rumbo un poco siniestra la conversación enseguida. Honestamente cuando estoy haciendo de modelo casi siente como si estuviera conectada con mis padres de alguna forma. Es un buen hobby que tener, pero no creo que quiera vivir de ello. Después de todo, ahí es donde Camosida me vio por primera vez. Y así es como en nuestra clase comenzaron esos rumores. Además, los ladrones fantasmas son mucho más importantes para mí ahora mismo porque nadie lo llama por el nombre que le puse. Copón. Nadie puede ser mi sustituta y... Eh, tenemos un gato. Ahora tenemos una cuarta persona ya. Es un poco raro también, pero... Pero como por poder. Aquí nadie es obligatorio, salvo yo que soy el prota. Así que soy obligatorio siempre. Y si muero, jodéis todo y el juego se acaba. Por eso necesito volverme más fuerte. Siento un aumento en la motivación de Anne. Al final ha conseguido mejorar, aumentar el corazón y todas las movidas sin tener que hacer la tontuna del juego. Y aparte... Oh, poder atacar después del protagonista. Guay, eso es bueno siempre. Nivel 3 es bueno. Cuando era pequeña solía ver este anime en el que el... El villano principal era esta ladrona. Perdía contra el héroe todas las veces, pero aún así pensaba que era guay. No era realmente una buena persona. Pero era bella, fuerte, sincera e incluso sexy. Siempre decía lo que quería. Y hacía lo que quería. Sabía que el... Sabía que justicia era la que le convenía. Quería... Crecer para ser justo como ella algún día. Espero que me esté acercando ahora, aunque solo sea un poco. ¿Con de pequeña en Finlandia? Puede estarse refiriendo a Carmen Sandiego, de verdad. No sé, pero es lo único que yo relaciono con... Eso, pero bueno. Bueno, nos vemos después. Hace un millón de calor. No puedo aguantar. Me voy a morir aquí. El live stream puede que no dure mucho más, pero es que... Es que no puedo. Es que no es medio normal esto. No estoy asfixiando. Podría ser Carmen Sandiego. Y su persona es Carmen. Así que yo lo dejo ahí. Sojiro puede querer enlace social, pero aparte debería llamar por teléfono a la profesora. Pero aparte, también tendría que ir a trabajar en lo de la carne, en el bol de carne. Así que, ante la duda, me voy al váter. Y también puedo hacer el crucigrama que está ahí. Y también tendría que hacer el desafío de la hamburguesa. No hay nada que hacer en este juego tampoco. Tal vez debería intentar ir al parque de Kamoína, como se llame, con alguien. Profesora. Sojiro. Crucigrama. Hamburguesa. Y antes televisión. Y DVD también. ¿Por qué no? Confesiones del crimen, como... Ahora lo decidimos. Esperar. Confesiones del crimen, como el que vimos de esa lapa de Mr. Kamosida. La que dio a esa lapa de Mr. Kamosida. Tienen esta antigua apelación de que, ¿cómo me he perdido...? Las confesiones de un crimen son la reina de la... Evidencia de las pruebas o la joya de las pruebas. ¿Cuál está bien? Vosotros sois el jurado. ¿Reina o joya de la evidencia? Uy, pero ha dicho de una confesión. No me he enterado de la mitad de la frase. No estoy seguro. ¿Reina o joya y no me he enterado de la mitad de lo que han dicho? Porque creo que hemos pillado la transmisión a mitad. Y nos hemos perdido alguna parte importante de la frase. Me parecía que estaba inconexa. Ha dicho algo de Kamosida, sí, ¿no? Algo de que la Kamosida ha confesado, pero no sé qué. Reina, joya, joya. La respuesta correcta era... ¡Reina! Sí, es una expresión muy famosa en el... En el campo legal. Pues no la había oído nunca. Pero será una cosa inglesa, americana, japonesa. Yo qué sé. Las confesiones son muy... Son una prueba muy poderosa. La gente incluso... Llegan a torturar a la gente para adquirirlas. ¡Eso es! Un auténtico prodigio de instituto para ti. Hoy... Forzar una confesión está... Penado, está prohibido por la ley y... Oh, así que la respuesta era Reina. Personalmente pienso que joya sonaría mejor. Ok, lo que digáis. La expresión que no había oído, pero... Vale. ¿Qué hacemos? Camosida. Camosida. DVD. Profesora. Hamburguesa. La hamburguesa no se va a mover de ahí. La hamburguesa no tenemos prisa. Preferiría cualquiera de las otras tres cosas. DVD. Sojiro. Profesora. Profesora. Profe. Profesora. Ante la duda... ¡Soyiro va a subir! Que lo sepáis. Y Sojiro no está disponible muchas veces, pero bueno. Mira la planta. Tranquilos. Después de quedar siempre se puede ver la planta. Es un teléfono público. Debería intentar llamar al servicio de... Al servicio... Sí, la profesora. Ya estamos. Debería intentar llamar al servicio de... Las sirvientas. Este. Entrega de sirvientas. Espérate. No tengo las agallas para hacerlo ahora mismo. Y me estoy cagando. Aunque acabo de ir a cagar. Pero da igual. Me estoy cagando otra vez. No parece que sea capaz de llamar desde el LeBlanc. Salvo que tenga suficientes agallas. Para ser... Stouch. Que... No sé. ¿Qué nivel es ese? Espero que sea nivel 3. Pero hace falta agallas para todo. ¡Soyiro! Como iba diciendo. ¿Qué tal? Quería quedar contigo desde el principio. No eres mi segunda opción. Así que por fin estás interesado en hacer café. Si te puedo ayudar. Si me ayudas te enseñaré. Perdón. Vale. Siento que enlace social tengo una persona suya. Guay. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Claro que sí, hombre. Vamos, jefe. ¿Qué hay hoy? ¿A qué horas son estas para trabajar? Pero bueno. Cuando limpies... Entonces tú limpiarás. Voy a terminar de preparar el curry. Está bien. Esto es para el curry de mañana. ¡Ey! ¿Cómo te va? ¿Estás mejorando para recordar cómo... Cómo manejar distintos tipos de... De grano de café? Ahora. Hay tres factores que determinan el sabor de una taza de café. El... Mierda. Sería el... No sé cómo se diría, pero molerlo. La forma en la que está molido. El tueste y el tiempo. Primero es... Molerlo, vamos. Para los... Para los sifones. Para las... Cosas estas que tenemos aquí. Vamos a intentar... Medio fino. ¿Qué demonios estamos hablando? ¿Me estás escuchando? ¿Cuál se supone que tenemos que utilizar? Medio fino. Quartz, que no tengo ni idea. Lo que sea, vale. Cualquier cosa vale. YOLO. Un café caliente es lo que me vendría bien ahora. Y ya exploto. Lo que tú acabas de decir hace un segundo y... Es difícil honestamente que se nos olvide. Está bien. Continúa con... El... Trabajo duro. No nos da muchos beneficios, dado el esfuerzo que requiere. Pero el dinero es dinero. No voy a perdonarte si sirves a los... A los clientes un... Café... De mierda. Solamente recuerda a eso. ¿Quién podría ser? Sí, hola. ¿Cómo has conseguido este número? ¿Ahora? ¿Dónde? Está bien. Sorry. Lo siento. Algo... Ha surgido algo. Continuaremos con esta lección alguna otra vez. Muy bien, pero tú dame café. Dame café gratis por esta cosa. Dame café gratis. Quiero café gratis. ¿Es una cita? ¿Son problemas? ¿No quieres... ¿No necesitas mi ayuda ya? ¿Es una cita? ¿Hay algún problema? ¿No necesitas ya mi ayuda? ¿Puedo irme a cagar otra vez? Está ahí empate. Ahora ya no. ¿Es una cita? ¿Unos y tres? Cita. ¿Es una cita? Ojalá. Simplemente limpia los platos mientras me haya ido. Mientras... Mientras no estoy. Oh, y recuerda... Cerrar el gas una vez que cierres la tienda. Es bueno tener a alguien aquí para ayudarte en momentos como este. Parece que... Eres un trabajador más duro de lo que pensaba. Continúa. Sigue, sigue así. Siento que mi vínculo con Sollero es ligeramente más mejor al máximo. Pero honestamente en esta parte del enlace no ha pasado nada. Pero dame cosas. Dame café. Esto no es café. No puedo evitar ver que no me estás dando café gratis. Ok, me voy. No te comas toda nuestra comida mientras me haya ido. Eso me recuerda. Debería mirar tu nevera, creo. Puede que haya cosas. No puedo yo con estas cosas, ¿eh? Hace un calor exagerado. Oh, eres tú. Madarame está enfermo, pero la exhibición todavía sigue con... Continúa con fuerza. No puedo respetarle ya como mi sensei. Pero es triste ver... Es triste pensar que no tengo ningún mentor ya. Eh, ¿por qué no te tomas un descanso? Soy todo oídos si me necesitas. Si lo necesitas. Descanso. Todo oídos. Estoy aquí para lo que me necesites. Básicamente. ¿Oh? ¿Hablarte a ti? No es tan extraño. Ahora que lo pienso... No creo que... Nunca haya tenido a nadie con el que simplemente hablar. Tal vez necesite... Tal vez hubiera... He necesitado alguna vez una... Si alguna vez necesito una audición... Espero que me... Espero que... Digamos que me la otorgues. Sí... ¿Por qué todo lo tienes que hacer tan extraño? Por cierto, enlace social con este no tenemos aún, ¿no? Ya va siendo hora. Pero habrá que pasar los 10 días que quedan. Por supuesto que esperaba. Es bastante aburrido. Me pregunto qué están haciendo Ryuji y los demás. Enviarme mensajes al teléfono. O tal vez es la doctora. Y los mensajes que todavía no están leídos son los antiguos. O sea que nada. Libro no tenemos que devolver ni nada, ¿verdad? Refrescos no hacen falta comprar... Ryuji quiere quedar... ¿Quién quiere quedar? Vamos a acabar antes. Ryuji, pero no sube de nivel. Nadie sabe muy bien por qué. Y la doctora, que tampoco sube de nivel. Nadie sabe muy bien por qué. Aparte, por la noche tenemos que trabajar y o... Ver el DVD. Por lo demás no tenemos muchas más cosas que hacer. No tenemos muchas cosas que hacer. Así que Ryuji o Takemi. Ryuji o doctora. ¡Oh! 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 ¿Con quién quedamos? Ninguno de los dos va a subir, así que eso. También podríamos leer, entrenar, pero yo daría prioridad a los enlaces sociales, que luego no da tiempo. Y por ahora de estadística vamos, entre comillas, bien. Cuando ya lleguen los siguientes exámenes ya nos entrarán las prisas. No nos vendría mal tener un poco más de agallas. Y hablando de agallas, doctora me queda claro, pero... Tal vez deberíamos ver el cine, no recuerdo haber visto si han cambiado la película, además que hace un montón de tiempo que no miramos porque ha habido un montón de eventos y movidas y ya no sé ni a qué estamos. De la doctora no tenemos su persona, me parece que no. ¿Qué hay en el cine? Oh, vale, no, todavía está el pastel Batman. Ok, nada. A Megaman volveremos, pero para el mes que viene acordarnos de mirar ahí. ¡Doctora! Ve a comer para conocimiento... Apenas sube lo de comer y es un gasto de dinero, así que no hace falta ahora mismo. Aparte, la doctora me da agallas porque experimenta con nuestro cuerpo. Cuanto más calor hace, la gente actúa de forma más extraña. Y tú que lo digas. Como ese profesor pervertido de instituto. Esto ya me lo dijiste el otro día, que sí. ¿Alguien ha estudiado alguna vez la correlación que hay entre el aumento de la temperatura y los raros? Has venido aquí porque has visto mi mensaje, ¿verdad? ¡Sí! Ojalá pudiera estudiar los datos fuera de vez en cuando. Como en un parque espacioso. ¡Qué casualidad que me lo comentes! Algún sitio que no haya demasiado agente sería lo mejor. Tal vez iré a buscar alguno cuando tenga algo de tiempo. Está bien, vamos a hacer el examen clínico. Me está dando pistas de que a esta tía le va a gustar ir al parque este. No creo que mi vínculo con Takemi vaya a profundizar, pero ¿qué le vamos a hacer? Quedemos con ella. Tal vez debería invitarla al parque este, que casualmente el último enlace social me ha desbloqueado. Vamos. ¿Y no casi irá par? ¿El parque y no casi irá? Tal vez sea una buena idea. Está un poco lejos, pero vamos a verlo. Eso de IM son los mensajes del móvil. Sí, no los he mirado porque con ver el título ya sé de qué van. Así que a veces ni los leo. Porque ¿pa' qué? Este sitio debería funcionar. Bonito speeder traje. Por cierto. Creo que te lo vimos el día del primer día, cuando estabas en la cafetería. Las condiciones aquí hoy son perfectas, porque hoy no hay polen, por lo visto, como ayer, para conseguir datos fuera de la clínica. Esto también debería ayudarme a ver las reacciones. En unos variables más externas, ¿me vas a drogar en el parque? ¿No ven las implicaciones que puede llevar esto como alguien nos vea? ¿Que me estás ofreciendo drogas en el parque? Con variables externas, como el cambio en el entorno. Está bien, comenzamos. ¿Me vas a drogar en el parque? ¿Estás cambiando algo? ¿Qué me vas a hacer hacer? ¿Qué hay en el menú de hoy? ¿Se puede repetir? ¿Vas a cambiar algo? ¿Qué me vas a hacer hacer? ¿O qué hay en el menú? ¿Y qué tenemos? Bueno, no tengo... Si no tengo suerte en tener un... Sujeto de prueba tan cooperativo. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de tos? Realmente eres... Sí, que realmente me ayudas mucho. Ahora entonces, desnúdate y date un baño en el lago. Solo era una broma. Vamos a hacer un control de prueba. Sí, una prueba de control. Quiero conseguir algunos datos sin que hayas tomado ninguna medicina. Necesito datos para comparar. Y hoy vamos a... Vamos a almacenar hasta la última gota. Hasta el último fragmento de ellos. Consigue esa información. Cuanta más información tenga, más ayuda serás. Más de ayuda será. Esto es importante, así que no hagas el vago. Está bien. Ves a correr. Unos 5 kilómetros debería valer. No estoy bromeando esta vez. Siento que mi vínculo con Takemi aumentará pronto. Sí, pero 5 kilómetros no te creas que es moco de pavo. Ok, bien hecho. Gracias por tu cooperación. Estruja esos datos donde tengas que estrujarlos. Y sí, estoy hablando de otra cosa. Sojiro, dos días seguidos quieres quedar. No te reconozco, hombre. Pero ahora sí que no va a aumentar tu enlace social ni de coña. Sojiro, DVD. Trabajar en el bol de carne. Esas son las opciones. Mientras voy a ver la tele. La excepción de Madorame continúa atrayendo una cantidad constante de visitantes. Parece ser. Parece que la asistencia es mucho mayor de la esperada. Y aquellos involucrados están contentos con su popularidad. ¿Realmente es tan popular? ¿Qué van a hacer una vez que se desvelen, que se expongan sus crímenes? Pues probablemente aumenten de precio los cuadros. No te resulte extraño. DVD, DVD, DVD. La planta. La planta no se va a mover de ahí. Y la planta tarda mucho más en darle nutrientes de lo que vosotros creéis. Mira. Planta. Llévame la contra. Venga. ¿Lo ves? Cómo me lleva la contra. Puto gato. Esto es un complot. Estoy seguro de ello. ¿No deberías darle nutrientes a la planta? Cállate, gato. Que a ti no te hablo. Esos eran baratos, pero así es mucho mejor que no darle nada. Que te calles, gato. No te juzgo a ti. Cuando arrastras el culo por la alfombra. Que te crees que no te veo. Pues eso. La amabilidad ha aumentado. Eso debería valer durante un rato. DVD, trabajar. Trabajar nuevos enlaces siempre. Pero DVD por una amplia mayoría. Que luego pasa lo que pasa. Veamos DVDs. Oh, alquilaste algo, ¿verdad? Los definitivamente no... Expedientes, sino ficheros X. No puedes estar en serio. No puedes estar en serio. ¡Skulsi! Se llama Skulsi. La otra. Esto no lo pillé la última vez. He subido el volumen para poderlo oír. Y la música no es definitivamente escuchar. No es tan y no na... Es casi. La música es muy parecida. Skulsi. No me digas que estos... Lo ha hecho un alien. Mira los cadáveres. No pueden ser de la tierra. Es una historia sobre un investigador que busca la verdad detrás de unos inquietantes incidentes sobrenaturales. La atmósfera de este show es tan... Es inquietante, pero no quiero repetir el adjetivo, pero ¿qué le vamos a hacer? Empiezo lentamente a sentirme más y más asustado. Skulsi. A ver si dice el nombre del otro en el... En la segunda parte. Porque cambia el diálogo que yo sepa. Estaba aguantando la respiración... Tanto... Uf, ha sido tan intenso. Realmente me han tenido en suspense. Después de ver este drama, tal vez hayas mejorado tus agallas. Y tal vez puede que suba de nivel. No le debe quedar demasiado. Creo que hemos estado centrándonos mucho en las agallas últimamente. Agallas a casco porro. ¿Cuántos días quedan para que... Para que lo devolvamos tarde? ¿Seis, verdad? ¿Será mejor que no se nos olvide? Ya... Y tú que lo digas. Está bien. Ya es tarde. Vámonos a sobarla. Pero en la parodia de la música no me di cuenta la primera vez. Tampoco me di cuenta de Skullsy. La vez que jugué yo por mi cuenta. Pero es que el sonido de las grabaciones... Siempre tengo que subir el volumen. Porque están bajitos. Y a veces no distingo la voz de lo que dicen. Está bastante bajo. No. 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 Gracias.